Procedemos a hacer la entrega en buenas condiciones de salud. Su desaparición fue denunciada en la Fiscalía del Guayas el pasado 11 de agosto, luego de no tener rastro alguno del menor de 15 años de edad, que salió de su hogar localizado en el Guasmo Sur de Guayaquil, aparentemente para la adquisición de útiles escolares. Se organiza el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y se difunde a nivel nacional al menor desaparecido y se coordina con nuestros similares de Colombia, Luego de emitir la alerta tanto en el territorio nacional como en los países vecinos, se logra su ubicación en Popayán, departamento del Cauca, en territorio colombiano, a nueve horas de Rumichaca, pasando a manos del Instituto de Bienestar Familiar para su protección hasta establecer contacto con las autoridades ecuatorianas. El menor de edad fue encontrado en condiciones estables, condiciones de salud físicas muy buenas, por un tema familiar él fue que, más sumado a otras condiciones, él se alejó de su hogar, pero él regresa en buenas condiciones de salud y esas valoraciones las tendrán que hacer ya cuando sea recibido por la Fiscalía en el Ecuador. El menor habría pasado a territorio colombiano por los pasos irregulares de la frontera, luego de tener contacto a través de Facebook con una mujer de ese país. Por ello se alerta tanto a los menores de edad como a los padres de familia los riesgos de las redes sociales. El chico en el departamento del Cauca se encontraba en una casa de acogida, al parecer esta persona se contacta mediante la red social Facebook con una persona en ese lugar y se desplaza desde Guayaquil hasta este territorio colombiano. El menor de edad fue encontrado en buenas condiciones de salud y devuelto a su familia, mientras las investigaciones continúan para establecer las causas que lo llevaron a abandonar su hogar. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega...